Como para generar conciencia de que si hay un derrame de petróleo en estas dos bollas terminales de petroleras que piensan poner o que pretenden poner en Punta Colorada, allí la corriente del mar es sur-norte y un solo derrame de petróleo significaría que se contaminan todas las playas, desde Playas Doradas, Bahía Crick, Las Brutas, El Cóndor, La Lobería, todo está asambleado, todo empetrolado. Y que esta es una acción que tiene su origen en Berartinec, que hay que saberlo, que estamos con un gobernador que es un cipallo del mar, que es un cipallo del agua, de la misma forma que habilitó el agua para el fracking de Vaca Muerta, ahora quiere llevar el petróleo de Vaca Muerta al mar. Entonces, ante semejante estructura de cipallismo y corrupción, lo que hay que apelar es a la sensatez de la gente, porque aquí está la actividad pesquera, aquí está la actividad turística, aquí está nuestra recreación. Entonces no podemos dejarnos avasallar por un cipallo por el estilo. Salen como en los medios locales de que el puerto petrolero va a venir a traer una fuente laboral, la solución a la problemática de la pobreza de la gente, y bueno, explicamos eso y que no es así. Los enriquecen los de arriba. Es un doble discurso, estamos bien, pero por el otro lado te contaminan, y no solamente con el tema de las especies, sino también los pueblos originarios, las comunidades, las mesetas, todo lo que es la parte de línea sur, están llevando todo para ese lado, la explotación en las tierras, y sabemos que eso es todo un negocio también inmobiliario, que no tiene que ser así, que la gente tiene que tomar conciencia. Estuvimos leyendo también que ya dijeron que Río Negro va a ser una provincia minera, y nosotros vamos a seguir organizando, porque es lo que no queremos. O sea, pasó lo mismo en el 2017 con la planta nuclear, cuando quisieron instalar la planta nuclear, y la única forma de frenarla fue con la movilización de la gente en la calle, y vamos por el mismo camino. Esto tiene que ser algo colectivo, que acá ya no es que son los pueblos originarios, que no son los mapuches, como siempre se los acusa. Acá hay toda una sociedad que no vivimos en el medio de la meseta, pero somos realistas y conscientes de que esto no tiene que suceder, no se tiene que permitir. Hablando de movilización en la calle, en las últimas horas ha salido a hablar la nueva ministra de Seguridad de la Nación, hablando un poco justamente de un protocolo que prohibiría las movilizaciones en las calles. ¿Algún pensamiento sobre eso? Sí, sabemos, ya sabemos, o sea, no es ninguna novedad, ella se llevó a Santiago Maldonado, así que no es ninguna novedad, se ve que se quedó con las ganas de seguir metiendo represión y balas, pero bueno, nosotros sabemos que eso es también anticonstitucional, que no lo puede hacer, no puede venir a privar el tema de la libertad, estamos en democracia, así que sabemos que acá la uña que está incumpliendo y siendo inconstitucional con todo lo que está diciendo es la ministra. Sí, no, no estamos cortando el tránsito porque también sabemos que eso molesta a la gente y no nos queremos poner a la comunidad en contra, lo que hacemos es estar al costado, en la banquina, con carteles, y con los carteles que visibilizan por el mar sin petróleo, por las mineras, y entregando un volante y los autos cuando frenan, los compañeros se ponen a charlar con la gente y hay un buen recibimiento de parte de los vecinos. ¡Gracias!